Esta tradición que es la filosofía de 2.500 años, qué sé yo, digo. Vos fíjate, si vos vas a cursar física, una materia física en ciencias exactas, viste, que venga el profesor y que te diga cuál era la física de Ptolomeo, o sea, hacer una historia de la física en un curso hoy de física, no tiene menos sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque consideramos que la única física verdadera es la actual. Y que todo el pasado es una física errónea, una física que se equivocó, una mentira de física. En cambio, fíjate, en filosofía no es así. O sea, vos seguís dialogando con Aristóteles, no quedó ni un huesito, con Platón, con los presocráticos, seguís dialogando como pares. No está superada esa filosofía. Y decís, bueno, ves a unos viejitos, simpáticos, mirá que simpáticos estos griegos las cosas que dijeron, pero hoy pensamos otra cosa. No, esa es la diferencia con la ciencia, pese a que ambas son pensamiento racional, explicativo. Ambos, la filosofía y la ciencia, cumplen con el principio de no contradicción. ¿Entendés? Y sin embargo no tiene nada que ver.